¿Qué es la muerte de Javier? Y la intención es que la lean los chicos porque ¿sabes cómo nació el primer intento de este libro en la década del 80? Por la cantidad de jóvenes y escolares que me buscan. Hasta ahora. Pero en esa época era permanentemente. O donde mi papá o donde mí. Y yo narraba y narraba las cosas de Javier hasta que un día dije ¿por qué no escribo? Yo creo que Javier era básicamente una promesa. Destilaba la poesía por todos sus poros. Él te hacía poesía con las manos, con los ojos, con el cuerpo. O sea, él era el poeta. Voy a leerles uno de los poemas que más me gustan de Javier. Arte poética. En verdad, en verdad hablando, la poesía es un trabajo difícil que se pierde o se gana al compás de los años otoñales. Cuando uno es joven y las flores que caen no se recogen, uno escribe y escribe entre las noches y a veces se llenan cientos y cientos de cuartillas inservibles. Uno puede alardear y decir, yo escribo y no corrijo. Los poemas salen de mi mano como la primavera que derrumbaron los viejos y presas de mi calle. Pero conforme pasa el tiempo y los años se filtran entre las sienes, la poesía se va haciendo trabajo de alfarero. Arcilla que se cuece entre las manos. Arcilla que moldean fuegos rápidos. Y la poesía es un relámpago maravilloso, una lluvia de palabras silenciosas, un bosque de latidos y esperanzas, el canto de los pueblos oprimidos, el nuevo canto de los pueblos liberados. Y la poesía es entonces el amor, la muerte, la redención del hombre. 1961 90 20 21 22 22 22 22 22 24 26 25 25 Gracias por ver el video.